Y eso que me lo supuse A tu jeba le gusta estar conmigo porque conmigo se luce Me llama y salimos por ahí No le pide permiso a su man Los haters quillao con nosotros, nosotros J.M. Tengo conexión en Dubai Tú supiste, la conexión es bonita Ustedes no son de mi side Ninguno, son del chai de un A tu jeba me le hago a robar Te estás poniendo de frega, te supiste Tú con ese flow hay mi man Tengo conexión en Dubai Ustedes no son de mi side A tu jeba me le hago a robar Tú con ese flow hay mi man En Dubai tenemos conexiones Por ahí vienen los millones Hay pila de gente, pila de pana Que quieren que uno lo mencione Pa' pelea tenemos los cojones Mejor que yo ni lo mencione Que en todas las fiestas te aplauden por pila Se supone soy un tigre y no tengo cuarenta Piles mujeres ya perdí la cuenta Tengo mi gente que te la ratrilla sin parar Ya na, tú no corres ni a treinta Tu mujer se la vence ni sienta Le gusta cuando J.M. la revienta Ella dice que le encanta porque en la cama soy quien la alimenta Dice que soy dequiciado que como ella nadie me ha amado Me doy cuenta porque cuando ella está conmigo dejé el celular apagado Ella sabe que estoy enojado Pero a eso nunca le ha parado Porque en las posiciones que yo la pongo nadie se las ha inventado Ya, de verdad que sí, ustedes tienen que danos la banda de uno, papá Porque nosotros estamos a otro nivel A nivel de Dubai Ustedes se van a quedar en el mismo circuito Porque nosotros no me vamos a quedar adelante Tengo conexión en Dubai Ustedes no son de mi site A tu jeva me le hago a robar Tú con ese flow y mi man Tengo conexión en Dubai Ustedes no son de mi site A tu jeva me le hago a robar Tú con ese flow y mi man Ninguno son de mi site En Instagram me diste like Tengo conexión en Dubai Cadena de oro por ti la ya hay Man, nigga, I like my life Tú sabes que me voy por ahí No me importa que se entere el fight Y tú con tu flow y mi man Cuando yo quiera entramos a la acción Mira una posición Tu jeva parece pan un berifón De tanto brincar, rompíme el colchón Para la cucaracha existe el vagón Y pa tu jeva traje mi cañón Tú sabes que no Tú sabes que no Yo tengo panas que paran en 30 Tienen su hierro que cogen 40 Pana tú no llegas a los 50 Tu chapi y yo perdimos la cuenta No tienes tarjeta de crédito Tu chapi ya perdió su mérito Tú sabes llegar lo de ese tico Lo dueño del rap No tienes tarjeta de crédito 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 Gracias por ver el video.